Como cada viernes desde El Informador, aquí les presentamos algunos de los temas que podrán leer la próxima semana en nuestras diversas plataformas. ¿Sabías que los problemas para dormir o descansar pueden ocasionar enfermedades como la depresión? Seguramente no has prestado demasiada atención a padecimientos como el insomnio y los ronquidos, porque no sabes cómo tratarte o porque no sabías que existe un tratamiento. Pues las llamadas clínicas del sueño atienden a pacientes con cualquier problema a la hora de dormir, y Guadalajara cuenta con varias de ellas, tanto privadas como públicas. Estas clínicas tienen el propósito de mejorar el sueño y descanso de sus pacientes, a partir de una evaluación específica y un tratamiento adecuado para cada problema y organismo. Conoce en dónde se encuentran, cuáles son los síntomas a los cuales debes estar alerta, cuándo debes acudir y cuál es el costo del tratamiento en estas clínicas. Además, infórmate de cuántos pacientes recurren a ellas y cuáles son los trastornos de sueño que más afectan a los jaliscienses. Según el registro no actualizado que lleva la Secretaría de Movilidad, en la zona metropolitana de Guadalajara existen 9.745 concesiones de taxis. Y mientras algunos concesionarios poseen un solo sitio, existen liderazgos que tienen bajo su mando un mayor número de bases de taxis. Pero, ¿quiénes controlan los taxis? El gremio taxista se ha manifestado este mes en dos ocasiones contra servicios como el de Uber, que consideran ilegal y competencia desleal. Y hay diputados que los apoyan, como Martín López Cedillo. Pero él, además de presidir la Comisión de Vialidad y Transporte en el Congreso de Jalisco, al mismo tiempo es concesionario de tres taxis en la metrópoli. Incluso en el registro estatal de taxis, también figuran sus dos hermanos. Conoce quiénes más controlan los taxis y los avances de este registro, el cual es fundamental en este momento. En las últimas semanas, las redes sociales han alertado ante la eventual privatización de los servicios de salud, específicamente del IMSS y el Issste. En atención a un clamor generalizado de los derechohabientes que temen por la desaparición de beneficios, como la interrupción de los tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas, el informador se dio a la tarea de preguntar a ambas instituciones sobre el futuro de sus servicios y su viabilidad financiera en el mediano y largo plazo. Infórmate sobre el crecimiento que han tenido, de sus planes y sobre cómo afrontan la crítica de la ciudadanía ante el rumor de que ahora deberán pagar más por su tratamiento y medicamentos, una medida que, según dicen, no han contemplado. Recuerda que esto es solo una probadita de lo que tenemos para ti la próxima semana. Te invitamos a suscribirte a El Informador para que no te pierdas de estas y otras exclusivas.